Preparate Brinca Ahí baila Brinca Let me say you jump Brinca Brinca Ahí baila Todo bruto Let me say you jump Let me say you jump Higher Everybody higher Higher Everybody higher Higher Brinca Ahí baila No, no, no Let me say you jump Hey 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 Prepárate Let me say you jump Prepárate Hey 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 Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me say you jump Brinca Ahí baila Brinca Let me say you jump Brinca 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 Ahí baila Todo el mundo But me say you jump Brinca Brinca Brinca